Hola, muy buenas. Soy Enric Masip. Os quería desear unas felices fiestas y de paso pues animaros a comprar esta caja de regalo de aire de Barcelona, Sevilla y Almería del lago que un 10% irá destinado a la Fundación Sonrisas sin Fronteras una fundación de la mano de Magic Andreu y de su hija que llevan a los más pequeños esa magia, esa alegría que en estos momentos siempre es importante. A ver si vendemos muchísimas cajas y mandamos un montón de dinero a todos estos. Un abrazo fuerte.